Jaron de lo que sea lo que sea yo siempre estoy ahí para ellos vamos a ver que lo que dima a lo mejor pero el puente lo más duro que hay ahora mismo y por qué lo va a durar porque si yo un tipo humilde que tiene toda la vaina y ya lo verdadero por ya hablamente rapa para irme para quien es de raja no no en verdad me iré cerrar como te digo cerrar no es de que algo de que dirigirlo por una persona pero pero como te digo que la cosa que salió una cosa tú sabes que cuando cuando le sale de la cosa uno canta lo que está en el momento veo como que hay pila de gente en este vídeo que lo que están apoyando a los puentes bueno mi gente a los puentes está metido apoya en este disco el nuevo video que viene de haro puente ya usted sabe dale tu canal de youtube ahí mi canal de youtube haro el puente el ultra br pero me buscan haro el puente normal o si no haro el p como quiera parece como quiera parece como quiera parece como quiera parece arro el puente en Facebook en Instagram en todos lados arro el puente la verdad la verdad Tamaquito tiene un público graba para allá para que tu vea graba para allá es que los que están huyendo es que los que están huyendo al que le tienen miedo a las cámaras eh pero suscríbete a mi canal donde te la hubo yo gato con el estilo urbano aquí estamos grabando un video al que de ellos ha jugado picantísimo